Con el Domingo de Ramos, también conocido como Domingo de la Pasión, nos introducimos en el corazón de la celebración cristiana, la Semana Santa. Se conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, donde es aclamado como Rey, con palmas y gritos de júbilo. ¡Osana al Hijo de David! Es la glorificación de la persona según la mirada del mundo. Los Ramos bendecidos en este domingo nos recuerdan este acontecimiento. Pero la misma liturgia nos mostrará la verdadera glorificación del Señor, al proclamar el relato de la pasión y muerte de Jesús en la cruz. Esta es la gloria a los ojos de Dios, el extremo de la manifestación de su amor por nosotros. Hagamos en nuestros hogares unos ramos que podamos bendecir este día y que al ponerlos en nuestra puerta, sean signo de que, como familia, hemos entrado en estos días santos. Son días de oración, de encuentro con el Señor y de conversión. ¡Gracias! 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 Gracias.